Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo el establecer de fábrica desde el modelo Cobra y tu HTC Desire 22 Pro. Para empezar hay que apagar el dispositivo, entonces pulsamos apagar y después de eso conectamos el dispositivo con el ordenador a través del cable USB tipo C y mantenemos todo el tiempo el botón para subir el volumen. Entonces bueno, para empezar mantenemos presionado el botón para subir el volumen y conectamos el cable y así esperamos hasta que aparezca el modo recovery o este error, ahora suelta el botón y bueno, para saltar este paso, este error, hay que mantener presionado el botón de encendido y pulsar al mismo tiempo el botón para subir el volumen. Entonces lo hacemos así. Y bueno, ya estamos en el modo recovery como puedes ver. Para navegar aquí usamos los botones para subir y bajar el volumen, confirmamos con el botón de encendido y de estas opciones elegimos la opción Wipe Data Factory Reset, esta, confirmamos. Ahora elegimos la segunda opción Factory Data Reset, confirmamos de nuevo y después de eso elegimos la primera opción Reboot System Now, confirmamos y ahora esperamos. Y como ves, el proceso de restricción completo ya se ha finalizado. Muchísimas gracias por ver el video, déjame el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!